hola muy buenas tardes a todos esto es todo el empiezo en la semilla en este vídeo estamos cocinando donde no champú raro que está delicioso para el frío muy bueno luego de la receta ahorita nomás que éste no sé por qué es el vídeo le hice el vídeo por una razón es porque hicimos buñuelos y amaya una receta muy fácil todo el mundo puede hacer barato ahí está ahorita mi mamá va a hacer otro porque ya había acabado voy a enseñarle la receta para champú raro a ver se les muestro lo único que necesitan es dos litros de agua como pueden ver son tazos grandes y les puse dos de estos y también le ponen chocolate abuelita o chocolate que se les guste y también les ponen canela canela al gusto y también le ponen maseca para que se haga espeso ustedes escogen el que tan espeso quieran yo lo hice una tacita y ahorita voy a mostrarles uno de los buñuelos aquí están así como terminan así como quedan lo último que falta es echarle un poquito azúcar al gusto como quiera a ver un poco ahí bueno eso cualquier tipo de agua que ustedes quieran yo uso el café por usar blanco o el que ustedes quieran y como pueden ver los buñuelos no dejan mucha mucho aceite no es problema en el video no va pero hay muy poco no hay casi nada yo les recomiendo esa receta muy bien para el frío para comprar el frío con un champú raro yo se lo recomiendo y si hacen y si hacen los buñuelos por favor a enseñenme una foto del instagram todo empieza una semilla enséñenme una foto como la hicieron yo les voy a enseñar como se hacen los buñuelos exactamente paso por paso vamos a enseñarles ahorita luego lo que tienen que hacer es tener una tortilla de harina delgadito entre más delgadito es mejor porque si está muy grueso no se puede cocinar voy a dejar a mi mamá que habla que habla para que enseñe como le hace ah bueno la manera es más fácil para mi los buñuelos son tortillas de harina y a fuego medio para que se cocinen muy bien y no absorba mucha grasa y nada más lo soltamos no pasa nada si se infla las veces pasadas hicimos verdad este de una otra marca una tortilla era más grueso y no salen verdad no salen recomendamos este los más delgados y es una manera muy fácil ahorita llevamos como cinco minutos llevamos como cinco minutos miren aquí ya está más dorado yo los puedo hacer nomás que mi mamá no me deje fríos porque es un poco peligroso no quiere que me queme a los niños me apetimen para que los haga pero si quiere hacerlo miren, aquí hice un lado y le gusté por la bostia están sirviendo champurrado, el atole yo lo hice, no, yo lo hice yo, si, ese le hizo marco a ver, a ver con qué, así hice el champurrado, lo hice media tozorita otra vez volteamos de otro lado, son dos veces en cada lado a ver si puedes mostrar la bolsa de tortilla la bolsa de tortilla que compramos, te recomiendo de verdad si, esta salen bien salen bien y miren, esta ya está nada más dejamos que se oscura un poco el aceite a ver y así queda esperemos que les guste y que si los preparen y le echamos azúcar, así un poquito nada más bueno, azúcar al gusto y así queda y así como termina, así son, adiós, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!